En cómplice de un expolio ilegal, reclamamos de los responsables de la empresa Gealsa que no sigan haciéndole el trabajo sucio a Marroco, que no contribuyan con su presencia en el Sahara Occidental a legitimar la ocupación ilegal del territorio por parte de Marrocos. Gealsa, lo hemos dicho, transgrede, viola las resoluciones internacionales relativas a los territorios no autónomos. El territorio del Sahara Occidental es un territorio no autónomo, por lo tanto sus recursos no pueden ser explotados sino en beneficio de su propia población. Todos sabemos que la población sahrabe en los territorios ocupados por Marrocos es una población marginada, excluida, empobrecida. La rebelión que se inició en el mundo árabe últimamente, todos recordamos que su principio, su inicio tuvo lugar en el campamento de Gdeimizí, en las inmediaciones de la IUN. Por lo tanto, esa población se manifestó, entre otras cosas, por la exclusión, la marginación en su propio territorio. Los recursos del Sahara Occidental los explota Marrocos desde hace 37 años, últimamente en connivencia y colaboración con ciertas empresas sin escrúpulos, que lo único que pretenden es enriquecerse a costa de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos a disponer de sí mismos. Por lo tanto, reclamamos una vez más a los responsables, al señor Alonso, que se retire inmediatamente del Sahara Occidental. Los 30 millones de latas de sardina que saca ilegalmente de la IUN tienen que terminar. Los recursos del Sahara son para el pueblo sahraui. Gracias.